Vá para las redes, vá para arriba. Oye que venga este, la gente es chinita presente. Que venga aquí. Suena este, vamo. Suelta. Vamo por encima, vamo por encima. Oye, suelta. Y la familia que en tu casa ya empezó y el sol se contó. Salimos la noche a buscar el control. Y entramos al baile y no bajas calor. Hoy es que, hoy es que, hoy es noche de esquilla. ¿Por qué? Ay, mírala como mueve la cam. Se pone de espalda pa' que violan. Y así que mami, meneate. Y porque esta noche que usted desordena. Canta, activao. Go, 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 go. Cántalo, cántalo. Go, go, ay, ay, ay. Go, 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 go. Ay, derse, ay, derse, ay, derse. Él es el que los más sigue. Vamo. Vamo aquí, vamo. Go, go, go. Y la familia que en tu casa ya empezó y el sol se contó. Salimos la noche a buscar el control. Y entramos al baile y no bajas calor. Hoy es noche de esquilla. ¿Por qué? Ay, mírala como mueve la cam. Se pone de espalda pa' que violan. Y así que mami, meneate. Y porque esta noche que usted desordena. Carta, activao. Suelta. Go, 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 go. Vamos a ver pelu, cara. Vamos a ver pelu, cara. Vamos a ver pelu, cara. A ver pelu, cara. Allez la peste.